Bueno, Tommy, finalmente arreglaste con Flandre, ¿no? Me estabas contando recién fuera de aire. Sí, sí, así parece que está todo encaminado y ya mañana arranco a entrenar allá. ¿Contento? O hay una sensación a virus también, ¿cómo la vís? No, sí, la verdad que sí, que estoy contento. Es un lindo paso, un lindo desafío para mí, obvio que, bueno, después de casi 10 años acá y estar ahora justo en el predio, es una sensación rara, pero no, estoy contento. La realidad marca que te vas a un equipo de la misma categoría, ¿no? Esto es importante también porque muchas veces se baja de categoría para ir a un préstamo. ¿Vos sostenés la categoría? ¿Está bueno? Sí, sí, fue la idea desde un principio que hablé con mi representante y por suerte salió esta oportunidad y mantuvimos la categoría. Más allá de esto, ¿cómo lo tomó la familia también? Porque la familia toda cervecera, debe ser charla también, ¿no? Sí, obvio que se charló bastante, pero bueno, a veces hay que dejar un poco el sentimiento de lado y nada, esto es así. Y bueno, es un nuevo camino que toca por recorrer. ¿Hablaste con el técnico de Flandria o con alguien de Flandria más allá de los dirigentes? Sí, hablé con el manager, me llamó ya tres veces, así que estoy en contacto. Está bueno, porque eso muestra interés, ¿no? Sí, sí, obvio, la verdad que sí, que bueno, por algo voy también para allá, en busca de minutos, así que contento. Gracias, Tommy. Un beso.